Buenas PokeMaster, yo soy ChibiKing y mañana tenemos por fin el banner de Necrozma PokeFestival Maestro, Tochísimo, junto con Lusamine o Samina, ¿vale? Vamos a ver cómo es, recordad que ayer os dejé un vídeo analizando a Mewtwo vs Necrozma Así que echarle un vistacito, porque os va a ayudar a decidir si tirar gemas por él o no, ¿vale? Miradlo, vamos a analizarlo y también diremos si merece la pena o no en este vídeo lanzar gemas por él Porque es un buen Pokémon, todos los maestros suelen ser muy muy buenos y top meta del juego Así que vamos a verlo, como digo, y tal Pues empezamos, vamos a ver primero el traje ex de Samina, que siempre me gusta ver el traje antes de empezar el Ganesis Aquí está, este sería el normal Y este sería el traje ex, así azulillo Pues oye, no está nada mal, ¿eh? Perfecto Pues empezamos, PokeFestival Maestro Llega el día 30 y va a durar creo que un mes O sea que tenéis tiempo para sacarlo en caso de que quieras lanzar con él Recordad que la posibilidad es un 1% de conseguirlo 12%, 5 estrellas, 1% de sacar al PokeFestival ¿Vale? Maestro Pues empezamos, recordad que tiene también Mega Evolución o una evolución esta que es la Ultra Necrozma ¿No? El Necrozma es este, Emulsión Ultra Vamos a verlo también Y empezamos Pokémon tipo psíquico De Vilar Fantasma Es que estamos en directo en Twitch, ¿vale? Así que no hagáis caso a comentarios todos como eses Como Sadu Y seguimos con el análisis Pokémon psíquico De Vilar Fantasma Por cierto, seguidme en Twitch Que está por aquí la gente dándole caña, ¿vale? Pegador especial Es como Mewtwo Es pegador especial de tipo psíquico ¿Vale? 5 estrellas y tal Seguimos Estadísticas 742 de salud Vale, parar ya por favor No me interrumpáis mucho el vídeo Ataque Que no utiliza Esto no lo utiliza No hagáis caso Defensas 130 y 130 en ambas Y ataque especial 312 ¿Vale? Y velocidad 334 Destacamos su ataque especial Que no es muy alto Para ser un pegador Pero es suficiente Para hacer un daño Bastante, bastante Tocho ¿Vale? Lo ponemos Con 20 potenciadores Por si alguien lo quiere llevar a X Ya llegaríamos a 352 De ataque especial Recordad que Tiene mega evolución Lo cual subirá Aún más el ataque Y que ahora lo veremos ¿Vale? Pero por ahora vamos muy bien servidos Seguimos Primero Disparo espejo ¿Vale? O creo que más bien Se llamaría Foco resplandor ¿No? ¿Era foco resplandor? A ver Disparo Perdón No es igual Disparo espejo Foco resplandor es otra cosa Disparo espejo Un ataque de 57 de potencia 85 de precisión Dos barritas Probabilidad Un 30% De reducir En uno La precisión Tenemos el tablero para A menos precisión del rival Más potencia Golpearemos Con el compi También tenlo en cuenta No es muy potente Porque son dos barritas 50 de potencia De tipo acero ¿Vale? Pero oye Ahí está Seguimos Tenemos directo Se sube el crítico a sí mismo En dos rangos Lo cual sería un más 4 Te pones a full de crítico Directamente Un más 3 que es lo máximo Dos usos Perfecto Y tenemos Láser prisma Aquí pone Láser prisma Pero es Láser prisma ¿Verdad? Láser prisma Correcto Láser prisma Un ataque de 4 barrazas 160 de potencia 100 de precisión Muy potente Ataque de 4 barras Muy muy contundente Sin efecto adicional Pero es tipo psíquico Y especial Pumba Reventamos Continuamos Ojito con esto Un solo uso El busteo Reduce la cuenta atrás Del contador compi En 2 Menos 2 Al contador compi Lo cual haremos Que lancemos el compi Rápidamente Y evolucionemos Lo antes posible ¿Vale? Aumenta el ataque especial En 6 Full ataque especial Y reduce la velocidad En 1 No está Nada mal Te puede bustear A full El especial A full El crítico Y te reduce El ataque El El contador compi En 2 Vas a lanzar el compi Muy rápido A costa de 1 De velocidad Que no es mucho Continuamos En movimiento compi Se convierte En ultra necrozma ¿Vale? Evolucionamos Y damos con las pasivas La primera pasiva Es la pasiva maestra Que es pues que aumenta El ataque especial Y la fesa especial A los pokemon De Alola Ya sabéis Como la que tiene Como la que tiene Joder No me sale el nombre Lily con Con lunara ¿No? Pues Igual Seguimos Luego tenemos Aplica Super eficaz Más Al entrar En batalla Es decir Si logramos Combinar bien Los movimientos Podemos lanzar El movimiento compi Con un super eficaz Más ¿Vale? Porque bajamos Muy rápidamente El contador compi Mientras nos busteamos Y tal y demás Creo que podemos hacer Que cuando lanzamos El compi Tengamos aplicado Ya el super eficaz Más Porque antes No hemos golpeado Con ningún ataque Si no lo hacéis ¿Vale? Así lanzamos el compi Con el traje Que si lo tenéis Con super eficaz Más ¿Vale? Así que tenlo muy en cuenta Siguiente Aplica también Siguiente movimiento Gratuito Al entrar en batalla Va a ser El primer movimiento Que hagas Va a ser gratis Y super eficaz Más ¿Vale? Ni tan mal Y ojito con esto Con esta pedazo De pasiva ¿Vale? Esta pasiva Es Para cuando esté Mega evolucionado Es decir Después del movimiento compi ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que resiran ¿Vale? Es la misma pasiva Que tiene resiran Golpeas En área ¿Vale? Y no tienes Disminución Por pegar en área Es decir No tienes penalización Por pegar en área Recordad que si golpeas en área El daño se divide En los tres Pero en este caso No, golpeas igual de fuerte A uno A dos Y a tres Es decir Vamos a golpear Con Laser Prisma En área ¿Vale? Sería como la llama azul Que tiene Que tiene Resiran ¿Vale? Dice por aquí Sus crujos Golpeas sin área Sin ex Sí, sí No influye No influye No influye Que esté en ex O no Para golpear en área Golpeas siempre en área Después de lanzar El movimiento compi Ojo Después del compi Antes no ¿Vale? Ok Seguimos O sea Lanzaremos El área Empezamos a golpear en área Cuando estemos En esta forma ¿Vale? Esta es la mega evolución Después del compi Que es el necrozma La forma ultra esta ¿No? Ultra necrozma Este va a ser el que golpeará en área Mientras Lo primero turno será para bustearse ¿Vale? Lanzamos el compi super eficaz Más si es posible Y ya empezaríamos con este Pokémon Con el nuclear necrozma Y ya golpearíamos todos los demás ataques en área Ya sea El Ya sea el foco resplandor este El disparo espejo Perdón Traducimos Ya sea el disparo espejo O el láser prisma Los dos serán en área Y sin penalización por área ¿Vale? La potencia va a ser A la máxima ¿Vale? Los demás se mantienen todo igual Los ataques Y aumentaría El ataque Especial Era 314 A 374 ¿Vale? Y si lo subimos A 20 potenciadores El ataque Sería 414 Como veis Bastante Bastante potente Ya Subimos también defensas Un poquito de todo Pero como veis Muy muy potente Ya el ataque especial Que podemos llegar a tener ¿No? Continuamos Las pasivas Van a volver a cambiar otra vez ¿Vale? Cambian las dos primeras pasivas Aquí teníamos Superificar más Al entrar al combate Ahora tenemos Super efectivo más Es decir Golpeamos más fuerte Cuando los golpes Son super efectivos Es decir Cuando el rival es De vida al psíquico Y golpeamos el psíquico Golpeamos más fuerte No lo confundáis No lo confundáis con Superificar más Que es diferente Superificar más Es mucho más potente Que esto Pero esto no está nada mal Super efectivo más Y luego aquí tenemos Un llenabarras ¿Vale? Probabilidad de un 50% De cargar una barra Cuando golpeamos con éxito Es decir Posibilidad de en vez de gastar 4 barras Gastemos 3 barras Un 50% de las veces Lo cual está bastante bien Como veis Un Pokémon Bueno La tercera pasiva se mantiene Que es la de voltar en área Un Pokémon muy bueno Con el ataque en área Como Resiran Que ya sabéis que está muy bien Que como digo No tiene el ataque especial Muy alto Al principio Cuando está en necrozma normal Pero cuando evoluciona Ya se convierte en 400 De ataque especial Muy potente Y como Golpea como necrozma Como Resiran Sin penalización en área Realmente Golpeas como un camión ¿Vale? Es buenísimo Esto en área Chavales Esto en área Así que Es Como veis Es el rival De Mewtwo Sinceramente Este Va a ser mejor Para combates Sobre todo De estos de Combates triples O sea Combates de 3 Pokémon Por ejemplo Para un combate legendario Que ya no solo Pokémon Quizá no sea La mejor opción Mewtwo puede ir bastante bien Con él Pero para combates Contra 3 Pokémon Contra un modo Elite Por ejemplo Este Pokémon va muy bien Porque golpeas en área Y puedes reventar a los 3 Fácilmente ¿Vale? Así que como veis Muy buen Pokémon Que tira al compi muy rápidamente Le puedes meter el compi Que superificar más Si lo haces bien Se bustea solo A full Ataques muy potentes Y también vamos a ver El tablerito que tiene Las mejores casillas Tenemos Bastantes compi impulsores Tenemos 1 2 3 Y 4 Compi impulsores De por sí Vas a pegar muchísimo Aquí os he dejado Los daños del vídeo anterior Que echaron un vistacito Para Que comparamos a Mewtwo Con Necrozma Para ver La comparativa Y aquí os dejo Los daños Que sacamos con Necrozma Muy tochos Recordad que el daño De Necrozma El primer ataque Es por 3 Porque golpeamos A los 3 Por eso Mewtwo Parece que tiene más ataque Pero no es así Es que Necrozma Golpea a 3 Por eso el daño Que tenéis de Necrozma Por ejemplo El 27k Sería 27 27 Y 27 A cada uno de ellos ¿Vale? Es la diferencia Y muy 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 bueno Tenemos también A menos precisión del rival Más potencia con el compi Tenemos Más potencia Cuando Cuando está el campo Seguido activo Con Musarna Ya sabéis Más potencia Cuando golpeamos Super eficaz Más potencia Cuando tenemos Ataque especial a full Lo cual va a ser siempre Porque tenemos Full ataque especial Crítico impulsor Láser prisma Para reducir Contador compi también Y también tenemos aquí arriba Probabilidad de bajar La precisión Joder No me sale La precisión Un 50% Más Con El disparo espejo Disparo espejo Tiene una posibilidad De bajar un 30% Con esto sería un 50% Más Sería en total Un 80% De bajar la precisión Al rival ¿Vale? Así que tenemos Un tablero muy bueno Muy muy bueno Muy potente Con 4 compi impulsores Con muchos compi impulsores Por aquí Y como veis Digno rival Es un upgrade De Mewtwo Sinceramente Es un Mewtwo Que golpea en área Por así decirlo Y la pregunta es Si merece O no la pena Lanzar gemas Por él ¿Vale? Mi respuesta Mi respuesta Es que A ver Un momento que lo pongo aquí Mi respuesta es la siguiente ¿Merece la pena? Evidentemente Sí ¿Es imprescindible? Es Totalmente Imprescindible ¿Vale? Es un upgrade De Mewtwo Es Digamos Un Mewtwo Premium Pues es un capricho Si quieres El Chiquico está muy bien cubierto Con Mewtwo Es uno de los mejores Pokémon del juego Mewtwo ¿Vale? Tenemos un Mewtwo Que es poderosísimo Buenísimo Que hoy en día Sigue siendo de los mejores Pokémon del juego Pero si quieres upgradear a un Mewtwo Quieres Digamos Subir el rango De tu tipo Psiquico Pues Necrozma sería la opción Con Mewtwo Vamos servidos Os lo digo Sinceramente Con Mewtwo Estamos servidos ¿Vale? Pero si queréis mejorar lo que tenéis Necrozma Es un capricho Un capricho Un capricho Un lujo Un producto premium Por así decirlo Es como decir Vale Tengo Por así decirlo Como vas a explicar esto bien Tengo papel higiénico ¿Vale? Tengo papel del culo Y Imaginaos que el papel del culo Es Mewtwo No digo que No digamos que sea malo Porque sea papel del culo No Es bueno Porque tú te estás cagando Y te quieres limpiar el culo Pues el papel del culo Te va a venir muy bien ¿Vale? Pero claro Luego está el papel del culo De doble capa Dices Hostia El de doble capa Está más suavecillo ¿Vale? Entonces quizá Quiera Limpiarme el culo Con algo más de Con algo más de lujo ¿No? Pues ahí está la diferencia El papel del culo normal Te va a servir muy bien Porque te hace su función perfectamente Y te cumple perfectamente Pero luego está el papel de doble capa Con extra de suave Pues ahí está Necrozma ¿Vale? Esa es la diferencia Los dos son muy buenos Útiles Y está muy bien Pero Necrozma Es el papel de lujo Ese que tenemos ahí En los hoteles de cinco estrellas Que te ponen ahí Tal Todo Eso es ¿Vale? Para que nos entendáis bien Una Una campeonación Un poco Subrealista Serían como las toallitas húmedas Como dicen por aquí De papel normal Y toallitas húmedas Es como más Premium ¿No? Pues lo mismo ¿Vale? Es como un gradear El Pokémon psíquico Que ya tienes Miento funciona muy bien Es mi main psíquico Ahora mismo Necrozma Es mejor Un poquito mejor Así que es eso ¿Vosotros decidís? ¿Merece la pena? Sí ¿Puedes skipearlo? Lo puedes skipear Si quieres El culo te vas a lentar Igual de bien ¿Vale? Pues eso Chavales Aclaración Como dicen por aquí En el chat Disculpad la La comparativa Es lo que tenía a mano Así que es lo que Lo que Se me ha ocurrido Así que eso chavales Mucha suerte Lo que vais a tirar Mañana Por él Nosotros haremos Un directo también Lanzando gemillas Por él No sé si Lanzaré con mi cuenta Al final O con mi secundaria O con Con gente O con algún suscriptor Que me deje sus cuentas También O con todas No lo sé Pero bueno Eso es Recordad que tenemos También por ahí A Calirrex Tenemos a Emolga Tenemos a AceQ Cosillas por ahí De este mes Así que oye Tenemos un mes También para sacarlo Así que Tranquilidad Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Es que estoy leyendo los comentarios Me estoy partiendo lo jete Porque por aquí Prefiero el papel De una capa No soy tan exquisito Pues eso Porque hay ahí el papel Bueno Cortamos aquí el vídeo Chavales Eh Me desvió aquí De YouTube Chicos Como siempre Cartas de Pirik En la descripción del vídeo Ahí las tenéis ¿Vale? Un abrazo Y nos vemos Con más Pokémon Master Y suerte mañana Con Necrozma Un buen Pokémon Arro Ya lo veis Papel del culo Doble capa Necrozma Ahí lo tenéis Pues chicos Les pedimos el vídeo Y un abrazo Dejadme en los comentarios Que vais a hacer vosotros Si vais a tirar O no Vámonos Dejadme en los comentarios